Bueno, vamos a dar inicio a lo que es la presentación del libro León Estero, Historia de una Pasión, por el periodista Raúl Yáñez de la Cruz. Vamos a comenzar. Ok, pues le damos un fuerte aplauso a nuestro doctor. Muchas gracias a todos por su presencia, especialmente a nuestras familias, a mi esposa de Jorge, a sus hijos, a sus nietos, a mi esposa, a mi hija, a su hermana. Estamos entre familia y para mí es un enorme gusto tener el placer de que me acompañe mi amigo, con la abanas, uno de los futbolistas mejores que han venido al fútbol mexicano, a Cristina Maral, un artista de valor, un concepto, uno de los más técnicos que han existido en el fútbol más que yo. Nos darán muchísimas gracias por tu presencia, es un honor que estés con nosotros, en esta presentación del libro, tanto tú como Jorge, son actores principales. Yo quisiera que, pues, me quieras gustar a nosotros. Buenas, buenas tardes a todos. Eso es lo que nos hicimos teniendo, que, pues, me agradezco mucho por su presencia, con esta manera que me pegó de sorpresa todo esto, de alguna sorpresa por tarde, y muy sabrosa, digamos así. Pues, Raúl, me agradezco mucho por mi presencia, y que tengan muchas otras oportunidades. Y, ya vamos a estar con nosotros. Gracias a Dios, Cristina Maral, y... Nos agradezco también a mi amigo personal, a quien en principio nos contiene una relación profesional, y a nuestros salarios, a Jorge Miquindo Ramos. A mí no me gusta decirle Miquindo, porque además en las entrevistas nunca le ponía así, porque el Jorge se lo rompe en un modesto. Sí, muchas gracias, Raúl. Efectivamente, más que la relación profesional que hemos tenido de años, es con mis tres enemigos en el mismo barrio, y tuvimos partiditos cuando éramos muy jóvenes. Y, bueno, pues, siguiéndote en la ruta, siguiéndote en la huella, sobre todo lo que ha sido tu carrera en el periodismo, ahora con esta nueva obra, que es el libro de Leones Negros, y de los cuales soy testigo de cada una de las fotografías, de cada una de las entrevistas, de los datos que vienen en ese libro, y que, bueno, se encierran de alguna manera parla, porque la historia del equipo es una historia grande, amplia, profunda, y he sido yo también este testigo que participé de esta parte de la historia de Leones Negros. También me siento muy honrado, muy feliz de tener a Maral aquí, este, con vosotros. Todavía para mí es, este, qué misterio saber qué edad tiene. Tienen como cuatro pasaportes distintos en una cabeza. Pero es un gusto, es un honor tenerte aquí a Maral en tu casa, en la Universidad de Guadalajara, la Casa de los Leones Negros. Y, bueno, llegaste a una huella de calidad, una huella importante entre nosotros. Y siempre estar bien recibido, como en tu casa. Geo, pásate, Geo. Raúl, tercero teléfono. Gracias por la invitación y hacerle partícipe de este ex-tubo. Gracias. Vamos a invitar a Humberto, Geo Romero, otro de nuestros grandes jugadores. Gracias a la silla por acá, por favor, Geo. Otro de nuestros íconos del equipo de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Recuerdo a Humberto, se va a votar a los 17 años, junto con Verdi Randeros. ¿Dónde está? Vente, Verdi, para acá. Es por si no lo saben y ahí lo van a encontrar en el libro. Verdi Randeros fue el último, el último gol que notó el equipo de la Universidad de Guadalajara en primera edición fue de Verdi Randeros. El último recuerda a Humberto Romero, uno de los jugadores más dinámicos que he visto porque jugó prácticamente en todas las posiciones hasta de portero. ¿Te acuerdas, Geo? Bueno, ¿Te acuerdas? Bueno, Buenas tardes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.